¡Súper Bailazo! ¡Súper Bailazo de Feria 2023! Con ese corazón, ¿quién no me enamora de ser? Llega Colalpan Puebla el sábado 9 de diciembre ¡El Terre de Jerez, Zacatecas! Hay cosas que me dan felicidad Pensar en mi ranchito es tu mar Si la vainilla, señores, es el amigual ¡Sí, banda el Terre de Jerez, Zacatecas! Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un burro tenía Además, el grupo más romántico de México y la Unión Americana ¡Guardianes del Amor! ¡Guardianes del Amor! ¡Guardianes del Amor de Arturo Rodríguez! Y por si fuera poco, Ros Vega y su pasión Te esperamos en la cancha Zaragoza Iniciamos a las nueve PM Sábado 9 de diciembre en el Baile de Feria Colalpan Puebla Invita a la Presidenta Municipal, Doctora Olga Rosas Parra Y el Honorable Ayuntamiento ¡No te lo puedes perder! Amigos y amigas, público en general Están cordialmente invitados a los festejos de nuestro pueblo de Colalpan En honor a nuestra madre, la Virgen de la Purísima Concepción 7 de diciembre, Juegos Pirotécnicos El tradicional baile del 9 de diciembre Los dos días de jaripeo, 18 y 19 Todo esto totalmente gratis Tu servidora y amiga, la Doctora Olga Rosas Parra Y el Honorable Ayuntamiento te invitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!